El dirigente de Los Olivos, señor Johnny, cuéntenos lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como usted puede apreciar, hemos venido los dirigentes y un grupo bastante numeroso de la Organización Popular Los Olivos, con la finalidad de hacer el reclamo a la Municipalidad Provincial de Suyana, con lo que respecta a las constancias de su certificado de posesión y exigir el avance en saneamiento físico-legal. ¿Usted ha podido apreciar? Bueno, todos los funcionarios, regidores y al gerente municipal nos hemos comprometido a instalar una mesa de trabajo para el día martes 11 a las 4 de la tarde, donde se espera arribar a buenos acuerdos, con la finalidad de entregar lo que es la constancia de posesión. Ustedes han expuesto un largo y extenso requerimiento. ¿Un resumen de lo que ustedes han expuesto el día de hoy? Bueno, como es de conocimiento de toda la población, nosotros hemos estado desde el mes de enero, febrero y marzo del 2015 solicitando estas constancias de posesión, pero por motivos que a veces nosotros no nos explicamos, siempre se ha venido postergando, postergando este derecho que por mandato legal le corresponde a la población de Los Olivos. Es por eso que estamos nosotros ya cansados, como se dice, porque hemos tenido más de seis, siete mesas de trabajo técnico-legal para ver el mismo tema y siempre se pide 10, 15 días con la finalidad de tener un informe técnico y un informe legal y que sí se van a entregar las constancias. Pero sin embargo, cuando acordamos se cambia el gerente municipal, se cambia el gerente de saneamiento, se cambia el gerente de catastro o si no, cuando acordamos se ha cambiado al asesor legal y a la final tenemos un año, nueve meses, diez meses y no podemos arribar a ningún avance positivo para lo que es la Organización Popular Los Olivos. Por eso que hemos estado el día de hoy acá, con presencia, como usted ha podido apreciar, regidores de la mayoría y de la minoría y los funcionarios competentes del área y el gerente municipal. Dentro de todo eso, usted está pidiendo ya su título, pero también hay personas que no tienen ni certificado de posesión. ¿Cómo es eso? O sea, no han escrito catastro, ¿cómo es eso que todavía no tienen un certificado para en algún momento venir y pagar autovalú o algo? Bueno, efectivamente, Los Olivos ha sido reconocido desde el 2006, tiene planos aprobados con resolución de alcaldía, la población tiene su ficha catastral, ¿no? Porque paga sus autovalúes, pero algunos todavía no lograron sacar su ficha catastral y tampoco tienen la constancia de posesión. Es por eso que estamos solicitando que es un requisito que lo queremos para lo que es el servicio de energía eléctrica, ¿no? Y lo está pidiendo lo que es la empresa eléctrica, por eso que estamos nosotros solicitándolo. Y es más, la población ya ha pagado casi más de un año, año nueve meses, 38 soles, 50 y hasta ahorita se le ha podido extender. Han llegado a un término de instalar una mesa de diálogo y de trabajo, ¿no? ¿Qué nos puede indicar acerca de esta mesa que se va a... ya prácticamente se ha instalado? Claro, como usted puede observar, se ha instalado la mesa de trabajo, pero queremos que el día martes, 11 a las 4 de la tarde, tenga productividad esta mesa de trabajo, porque no queremos que sea una mesa como las que tantas hemos tenido, ¿no? El día de ayer también hemos estado en EPC Grau, donde hemos arribado a unos buenos acuerdos para ya esta semana que viene ingrese, entre en funcionamiento lo que es el R6. Nosotros tenemos una marcha planificada para el día 17 y 18 del mes de octubre. Si de no lograrse a concretar todos estos acuerdos que estamos plasmando en estas mesas de trabajo, nosotros estaremos cumpliendo con hacer nuestros dos días de marcha de protesta por las calles de la provincia de Suyana para demostrar la incapacidad y la actitud y el desgobierno que hay en esta municipalidad provincial de Suyana. ¿Diría usted que hay un desgobierno? Yo lo digo así, que hay un desgobierno, porque lo que nosotros estamos pidiendo está amparado en una norma legal. Nosotros no estamos pidiendo algo descabellado o algo que no esté amparado en una norma. E incluso está amparado hasta en el TUPAC, entregar las constancias o certificados de posesión, de acuerdo a la ley 28.6.8.7. Bien, entonces en todo caso, palabras para todos los amigos de los olivos, en toda su totalidad. Bueno, decirles una vez más a los amigos de los olivos, estar en constante comunicación con nosotros y estar a la espera de esta reunión que tenemos el día martes y si no, caso contrario, pues estaremos definiéndolo con los dos días de marcha para nosotros de esa manera, pues ya salir a protestar prácticamente a las calles, pues porque ya no podemos esperar más, ¿no? Y es algo que vea verdaderamente indigna, como yo lo he dicho en esta mesa de trabajo. No solamente los olivos, toda la provincia de Suyana no se ha avanzado nada en estos dos años en lo que es saneamiento físico-legal. Solamente puro paseo y paseo, palabras y palabras, mesas de trabajo, papeles y papeles, pero hasta ahorita no se entrega lo que es un título de propiedad en la municipalidad provincial de Suyana. ¿Hay alguna recomendación por parte de los regidores y funcionarios para que ustedes realicen? ¿Para qué? ¿Hay alguna recomendación por parte de los funcionarios y también de los regidores para que ustedes realicen? Nosotros tenemos que apuntar, sustentar con documentación fehaciente de que nosotros estamos constituidos desde el 6 de noviembre del año 2002, pues ya solo nosotros lo tenemos, tenemos una serie de documentos que nosotros nos hemos posicionado desde el 6 de noviembre del año 2002 en esos campos, en esas tierras eriazas, ese es campo municipal.